Mira que se me lea Mira que se me lea Un pasito en la arena Mira como se mueven Las olas en el mar Mira que se me lea Un pasito en la arena Mira como se mueven Las olas en el mar ¡Tácale chispa! ¡Tácale chispa! Niña que bailas la cumbia No quiero que pareces más El lucero allá en lo alto No sé que te alumbrarán ¡Sabroso, negrito lindo! ¡Sabroso, negrito lindo! ¡Chispe! Niña cuando vas bailando Tus pasos contagiarás Tu cintura va simbriando Y el ritmo no morirá ¡Tácale chispa! Mira que se me lea Un pasito en la arena Mira como se mueven Las olas en el mar Mira que se me lea Un pasito en la arena Mira como se mueven Las olas en el mar Mira que se me lea Y niña cuando vas bailando Tus pasos contagiarás Tu cintura va simbriando Y el ritmo no morirá Mira que se me lea Un pasito en la arena Mira como se mueven Las olas en el mar Mira que se me lea Un pasito en la arena Mira como se mueven Las olas en el mar Y otra vez El estilo inconfundible De Freddy Y los olas en el mar Mira que se me lea Claro que sí Mira que se me lea